Ok. Hoy, al nombre de la comunidad del Colegio Libre Hidalgo, les doy la bienvenida a mi amigo Juan José García, de Murcia, tan lejos, pero tan cerca de nosotros, porque nos sentimos de la casa, y estás en la casa. La verdad, el tema de hoy es muy interesante en su conferencia, donde hablamos de la ciudadanía y democracia en tiempo confuso. Es la palabra correcta, en tiempo confuso, porque la verdad, la democracia está en gran crisis. La democracia está a cambiar lo que entendemos democracia, pero no es acabar con el fin del sistema política humana, porque la democracia es una palabra. Sino ejercer la participación política dentro de nuestras naciones, dentro de nuestro gobierno, es la participación ciudadana. Depende de nuestra participación como ciudadano, es nuestro gobierno. No es tanto democrático o izquierda o derecha, sino la participación ciudadana hoy día está a dar una filosofía, una dogma, un camino diferente de gobernar. Esto es, la verdad, a mí me da mucho gusto ahorita aprender con mi amigo Juan José García, aprender de su conocimiento sociológico, tanto político y social y económico, sobre el tema de la participación ciudadana en la democracia. Es un honor para mí escucharte, a quien nos acompaña, gracias por venir, gracias por participar en este congreso tan importante para el colegio, para enlazarnos con los amigos como tú. Muchas gracias. Los invitamos a ver el currículum del doctor a través del siguiente video. En un momento continuamos. Juan José García Escribano Desarrollo y Relaciones Laborales de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia Es investigador principal del Grupo de Investigación del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública de la Universidad de Murcia Ha participado en más de 40 proyectos de investigación Tiene como autor o editor 20 libros Fue coordinador del comité organizador local de la sexta conferencia de la Asociación Europea de Sociología En Murcia, en Murcia 2003 Miembro del Conselo Editorial de la revista Comunicazo, Cultura y Cidadanía, editada en el Centro de Estudios E. Pesquisas Avanzadas en Comunicación Cultura e Cidadanía Brasil Del Consejo de Redacción de la revista Azarbe Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar Y del Comité Científico de la revista Intervención Revista Sociológica del Pensamiento Crítico Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Murcia 1985-1989 Secretario de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia 2012-2014 Secretario y Director del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia 1998-2006 Recibe el Premio Profesional 2010 en la categoría Docente Investigadora Como Director del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública Otorgado por el Ilustre Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia Recibe la Medalla a la Dedicación Universitaria de la Universidad de Murcia 2021 Otorgada por la Universidad de Murcia Ha sido Consejero Regional de Murcia 1982 Diputado en la Asamblea Regional 1982-1991 Consejero de Administración Pública del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1989-1991 Representante Español en la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa 1990-1992 Secretario de Asuntos No sé si me escuchan, yo te he escuchado ahora mal, pero bueno, yo creo que se me escuchan, ¿no? Bueno, buenos días amigos mexicanos Buenas tardes desde Murcia Porque aquí, como saben, es tarde, ya estamos cayendo la tarde Bueno, Murcia supongo que muchos de los que nos están viendo no saben dónde están ni conocen Murcia Sé que los que me están viendo y yo veo sí que sé que han estado en Murcia y hemos tenido la oportunidad de saludarnos aquí en esta tierra Murcia es una región de España que alguien que sí que es como de la misma nacionalidad que ustedes, mexicano, en su momento, pues sí conocía aunque fuera de referencia Me estoy refiriendo a Agustín Lara, un famoso compositor mexicano que hizo canciones tan conocidas como Valencia, como Granada, pues bueno, también hizo una canción sobre Murcia Yo conocí a este compositor a través de mi padre Mi padre era aficionado, muy aficionado a la música de Agustín Lara y empecé a conocer México desde pequeñito, sin ir a México Yo no conocía México personalmente hasta hace muy poco tiempo, pero sí que conocía a muchas personas que por su relación habían estado en México Bueno, hay que recordar que buena parte del exilio español después de la guerra civil terminó en México, sobre todo en la clase más intelectual Y bueno, y conocía a algunas de esas personas que estuvieron en Ciudad de México y en distintas partes del territorio de México Dicho esto, que bueno, que era simplemente una introducción, yo quiero empezar dando las gracias, por supuesto Quiero empezar dando las gracias especialmente al Colegio Libre de Hidalgo en su conjunto, pero especialmente a Sarkis Haitani Que además de ya conocernos, pues somos ya, empezamos a ser amigos Entonces, en ese sentido, muchas gracias Sarkis, que como presidente del Colegio Libre de Hidalgo, pues bueno, has tenido a bien Pedirme que estuviéramos un ratito juntos en la tarde de hoy Voy a intentar hacer una conferencia que, como yo no conozco México, ni muchísimo menos Con la profundidad que debería para poder hablar sobre México Pues no voy a hablar de México, evidentemente No voy a hablar de México, voy a hablar, voy a hacer una reflexión mucho más genérica, más general Que podría servir para México, pero puede servir también para muchos otros sitios del mundo Yo voy a hacer una reflexión que, siempre que trato de reflexionar sobre los tiempos actuales Empiezo diciendo que bueno, que tenemos un siglo XXI que está lleno de verdaderos acontecimientos Que no pensábamos que fuera a ocurrir, pero que desde que empezó el siglo XXI estamos siempre sobresaltados Empezó el siglo XXI con los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos Y con un cambio de paradigma a nivel internacional por ese atentado Siguió el siglo XXI con conflictos en Afganistán, en Irak La crisis financiera de 2008, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 La invasión de Ucrania en estos momentos por parte de Rusia La inflación desbocada que tenemos en estos momentos que está produciendo Un emprometimiento de buena parte de la población Bueno, todo esto ha supuesto un punto de inflexión en algunas cosas Algunas cosas que hasta ahora pensábamos y dábamos por seguras Y sobre las que hablábamos de alguna manera y habíamos edificado sobre ellas Buena parte de nuestra manera de relacionarnos Buena parte de lo que producimos y consumimos El modo en el que nos percibimos incluso nosotros mismos Lo habíamos engarzado y habíamos construido todo eso sobre esas bases Esas bases se nos están de alguna manera yendo abajo, se nos están derrumbando Hay una filósofa española que se llama Marina Garcés Que tiene un libro precioso que se llama Ciudad Princesa Y que dice textualmente hace tiempo que el tiempo se ha desbocado Y que con él el mundo presente y futuro parece entregado a una carrera loca Y cada vez más violenta que no sabemos a dónde apunta Dice, o sí, quizás apunte hacia un futuro que solo sabemos teñir de negro Bueno, esta es una visión muy pesimista Pero también es verdad que estamos viviendo en crisis permanente Y yo cuando hablo de crisis siempre recuerdo a Granchi Granchi decía que en una crisis lo viejo ya está Mientras que lo nuevo aún no ha comenzado Vivimos en una época de crisis múltiples Guerras, cambio climático, pandemia Interrupción de las cadenas de suministro Inflación, pobreza, división social Bueno, cada una de las crisis en sí mismas Es un enorme desafío para nuestras sociedades Pero en este momento además las crisis están en juxtaposición Están interrelacionadas y se potencian mutuamente Interrobarnos sobre el futuro es algo que es propio de los seres humanos Y bueno, y algunos como los sociólogos pues incluso A veces nos atrevemos a hacer predicciones Pero estas crisis han destruido hasta nuestro sentido del tiempo El reloj, el calendario Eran instrumentos que nos servían Para poder prever y planificar de alguna manera nuestro futuro Pero cuando la estructura es inconsistente Como la estructura que tenemos en estos momentos El tiempo pierde su poder Estamos en unos momentos En los que es muy arduo Predecir nada Y no obstante No paramos de hacer predicciones Lo que voy a intentar es hacer sencillamente Un diagnóstico De la manera más sucinta y elemental posible Voy a intentar ver y dar cuenta De cómo se configura la sociedad actual Y cómo desde nuestras respuestas democráticas Y con una ciudadanía con competencia cívica Podríamos buscar posibles soluciones Posibles salidas a algunos de los problemas actuales Ciertamente, y por eso le he puesto el título Que le he puesto a esta conferencia Vivimos en tiempos convulsos y confusos Antes de la pandemia Ya aparecía con gran nitidez Un mundo en el que la inseguridad Y la incertidumbre estaban presentes En todas las facetas de la vida individual y social En 1977 Un famoso economista norteamericano Dirigen canadiense John Kenner Galbraith Publicó un libro Un libro que le puso por título La era de la incertidumbre Yo estoy seguro que Él no preveía Algunos de los acontecimientos Que se han producido después Y que han confirmado De alguna manera El título que le puso a su libro En la actualidad Efectivamente Vivimos En una era de incertidumbre Vivimos Como señala Otro sociólogo En este caso alemán Ulrich Beck Un sociólogo bastante conocido Bastante famoso Vivimos en una sociedad En la que las personas Deben entender su vida Como estando sometida A los más variados tipos de riesgo Los cuales tienen Un alcance personal y global El concepto de sociedad de riesgo Que es lo que Analiza y desarrolla Ulrich Beck Va a designar una fase De la modernidad En la que las amenazas Empiezan a predominar Según otro sociólogo En este caso norteamericano Un sociólogo Al que yo quiero mucho Porque Tengo la suerte De ser amigo De su señora Que también es una gran socióloga Que es Asasen En este caso Me estoy refiriendo A Richard Sennett Richard Sennett Se ha pasado Dice que se ha pasado De un modelo Social de convivencia A un modelo social Fragmentado Donde no existe Comunicación Entre la diversidad social Y donde se ha Acelerado el proceso De pérdida de significado Lo que lleva aparejado El debilitamiento De la solidaridad Estamos en sociedades Cada vez menos solidarias Sennett Insiste en que La sociedad Que habitamos Actualmente Se encuentra Agobiada Por la destrucción De la red pública Por la creencia De que los significados Sociales Son generados Por los sentimientos De los seres humanos Individualizados Estamos generando Individualismo Y este cambio Dice Sennett Ha oscurecido Para nosotros Dos áreas De la vida social Una área Es el dominio Del poder Y la otra área Es el dominio Del entorno En el que vivimos Siguiendo un poco Tratando de acercarme Al tema Con otro sociólogo En este caso Un sociólogo francés Robert Castel Él dice que La modernidad Tardía Que se despliega En una sociedad De individuos Implica Muchas zonas grises Muchas zonas Que no podemos ver Y él dice Que en una sociedad Donde triunfa El individualismo Como es la sociedad En la que estamos En estos momentos Es también una sociedad En la cual La incertidumbre aumenta De una manera Virtualmente exponencial Porque las regulaciones Colectivas Para dominar Todos los avatares De la existencia Están ausentes La tesis principal De Castel Es que desde los años 80 del siglo XX Se ha producido Un aumento De la incertidumbre Y un malestar Frente al porvenir Que se percibe Sin tipo de solución Se percibe Como imprevisto No hay soluciones Al malestar Que en principio Está generando Esta sociedad Otro sociólogo Muy importante Que yo cito Con muchísima frecuencia Que desgraciadamente Volvió hace unos años Volvió en 2017 Sigmund Baumann Venía a decir Que habitamos Un mundo incierto Y complejo En el que todo Parece estar Transformándose En cada momento En el que Los imaginarios De la forma de vida Son frágiles Y donde Casi nada Es sólido Y estable De ahí que él Descubriera Y pusiera en valor La metáfora De la liquidez Casi todos sus libros Llevan En su título El término líquido A diferencia De otra época En nuestra época Está asociada A experiencias Que implican Inseguridad Inseguridad De nuestra posesión De nuestros derechos De nuestros medios De subsistencia Incertidumbre Incertidumbre De nuestra continuidad Y de nuestra futura estabilidad Y desprotección Desprotección Dice Oman Del propio cuerpo Del propio ser De sus extensiones De sus posesiones Del vecindario De la comunidad La incertidumbre Por tanto En el mundo actual Expresa Por lo menos Tres procesos Según mi entender Tres procesos Que estarían Interrelacionados De alguna manera El primer proceso Sería La quiebra Y el desmoronamiento Del método Del progreso Y de que la ciencia Era la tabla De salvación De cualquier derivación Crítica Esto lo hemos visto Clarísimamente Con la crisis De la COVID Mucha gente Ha dejado De confiar En la ciencia Y ha dejado De confiar En el progreso El segundo elemento Que yo creo Que hay que reflexionar Sobre es La complejidad De un mundo Que ya no se puede pensar Con las viejas categorías Interpretativas Del pasado Y sobre el que No se puede Seguir actuando De la misma manera Que hasta ahora Parafraseando Una frase Que fue escrita En un muro De la ciudad de Quito En Ecuador Una frase que hizo Famosa Un famoso Y magnífico Escritor uruguayo Mario Benedetti Cuando creíamos Que teníamos Todas las respuestas De pronto Cambiaron Todas las preguntas Por tanto Estamos En un mundo Que tenemos Que empezar A ver Cómo contestamos Las preguntas Que tienen El tercer elemento Que yo creo Que nos lleva A la incertidumbre Es un cambio social Agotado Donde las exigencias Que en un entorno Económico de crisis Pesan sobre el individuo No se articulan Políticamente Por lo que Está en juego También la incertidumbre Política De una sociedad Que aunque desea Seguridad Pone en duda La legitimidad De sus instituciones Y representantes Políticos Por tanto Estamos En una sociedad Que en principio Hay que cambiar Hace Unos meses En el mes de agosto Cuando ya pensaba En esta conferencia Porque Ya estábamos Y la sabíamos Que la íbamos a hacer En el mes de agosto Leía un periódico De aquí De español Que se llama El país Que supongo Que es conocido También a nivel internacional Ese es probablemente Probablemente no Seguro El periódico que más Se lee de España Y Un politólogo español Que lo mismo conoce Fernando Vallespin Escribía un artículo Que me gustó Y cogió una frase De Vallespin Vallespin decía Hasta ahora Éramos una civilización Permanentemente Insatisfecha Obsesionada En pensar Cómo seguir Gratificándose Una civilización Orgiástica Aunque ya tuviera Bastante Todavía quería más El enfoque Ahora debe de ser otro Atender Menos a lo banal Que nos falta Por conseguir Y tomar Conciencia plena De lo fundamental Que no podemos perder Vivimos en un momento Histórico En el que hay que Repensar La idea de progreso Decía Vallespin Ahora debe pasar Por fiarnos En cómo evitar Los grandes males Las sociedades actuales Se están definiendo Cada vez más Por un carácter fluido Lo decía antes Cuando hablé de Baumann Por el deterioro De los vínculos Sólidos y estables De carácter social Laboral Económico Y personal Un libro de Baumann Se llama Amor líquido Incluso esos vínculos De amor Se están haciendo Inestables Se están haciendo líquidos También se caracterizan Las sociedades actuales Por su transformación En vínculos Muy volubles No permanentes Transitorios Efímeros Desde este planteamiento Las sociedades Y las identidades Surgidas en ellas Podrían reducirse A una concatenación De variados principios Y finales En la actualidad Más que en cualquier Otro momento Los seres humanos Se descubren En una permanente Incertidumbre Y como señala Baumann Los individuos Y las sociedades Se muestran Más impotentes Que nunca Para decidir Su curso Con un mínimo Grado de certeza Y para mantener El rumbo escogido Una vez tomada La decisión El mismo Baumann Perdón En una entrevista Concedida a un diario español Antes de morir El diario La Vanguardia Afirmaba que hoy Nuestra única certeza Es la incertidumbre Y en su último libro Un libro que se publicó Después de muerto Un libro que se llamaba Y se llama Retrotopía En ese libro En su último párrafo El libro termina Escribiendo lo siguiente Baumann Dice Debemos prepararnos Para un largo periodo Que estará marcado Por más preguntas Que respuestas Y por más problemas Que solucionen Esto Y este pensamiento Siempre me ha llevado También a un filósofo Yo soy sociólogo Pero bueno Leo Y trato de leer De casi todo Un filósofo alemán Que no sé si conocen Que se llama Peter Sloterdijk Tiene un libro Que se llama Esferas 3 Y la idea Que él maneja Es la idea De la espuma Baumann maneja La idea De la liquidez Sloterdijk Maneja la idea De la espuma Y él viene a decir Que de alguna manera En el mundo Actuar Es espuma Es espuma Porque Con esa imagen Delinea De alguna manera El estado actual De las cosas Un estado Que según Sloterdijk Está caracterizado Por el plural Perdón Perdón Pero tengo la voz Un poco mal Está caracterizado Por El pluralismo De las invenciones Del mundo Por la abundancia De micro relatos Que interactúan Inquietantemente Y por formular Una interpretación Del individualismo Contemporáneo Que de alguna manera Nos asusta El debilitamiento De los sistemas De seguridad Que protegen A las personas O protegen A las personas Hasta ahora Y la renuncia Y la renuncia A una planificación A largo plazo Exige De los individuos Algo que hemos puesto Como palabra Casi clave En nuestras vidas Últimamente La palabra Flexibilidad 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 Una flexibilidad Tan amplia Que nos proporcione La posibilidad De renunciar A compromisos De renunciar A lealtades Que permita Modelar constantemente Las tácticas Y los modos De comportamiento De alguna manera La angustia Y el miedo Se están asentando En nuestras vidas Un miedo Que produce temor Porque flota libre Sin vínculo Es impreciso Difuso Un miedo sombrío Las amenazas Por tanto Son presentidas En todas partes Pero Es imposible Ubicarlas En un lugar determinado Como señala Bauman El mundo contemporáneo Es un recipiente Colmado De miedo Y frustración Los temores Es verdad Que son considerables Y a veces son reales Y a veces son ficticios No todos los temores Que tenemos Son reales Pero aparece Un paisaje Un paisaje global Amenazador Nos amenaza Y en ese paisaje La inseguridad Y el miedo colectivo Se van extendiendo Gradualmente Debido a la amplia Certeza De la existencia De amenazas Imprevisibles De las que nadie Está a salvo Totalmente Amenazas que A veces Nos surgen De la noche A la mañana Como pudo ser La pandemia Que desgraciadamente Acabó con la vida De mucha gente El miedo Quizás sea una De las emociones Más primitivas De los seres humanos Miedo Es el nombre Que damos A nuestra Incercidumbre A nuestra ignorancia A veces Con respecto Con respecto a las amenazas A lo que hay que hacer A lo que se puede Y no se puede hacer El miedo Y la incertidumbre Se han convertido En un estado De existencia Casi natural En muchas personas Y en este contexto De momento Por tanto Los temerosos ciudadanos Desconfían Y desconfían Empiezan Desconfiando De todo Casi Desconfían De los partidos Desconfían De los políticos Desconfían De las instituciones Y hasta Desconfían De la democracia Empiezan A desconfiar De la democracia Esta desconfianza Tendríamos Que de alguna manera Ante ella Tendríamos Que aprender De la experiencia Y de la experiencia Hemos aprendido Fundamentalmente En el siglo XX Que el marco Institucional De las sociedades Abiertas Constituido Por un estado De derecho Que Mediante el imperio De la ley Garantiza La libertad De las individuales Y la democracia El pluralismo social Y el debate público Libre de ecuación Es preferible A cualquier otra Disyuntiva histórica El tener sociedades libres Sociedades democráticas Es preferible A los totalitarismos Por supuesto Y es preferible A las demás Variaciones autoritarias Por eso Ante estas situaciones Hay que recordar eso Hay que recordar Que tenemos experiencia Y que tenemos la posibilidad De aprender De esas experiencias Ahora se ha abierto Un nuevo escenario Y es explicable Que Antiguos actores Políticos Intelectuales O periodistas Que habían aprendido Su oficio Interpretando Los diálogos Del pasado Perseveren En declarar Sus viejas Peroratas Y monólogos Y se enganchen A su forma De actuar Como intérpretes Poco versátiles Poco versátiles Porque realmente No son buenos Intérpretes Muchos de estos Intérpretes No es una discrepancia ¿Cómo se puede favorecer De la libertad? La igualdad La justicia De esos principios Esas cualidades democráticas No resulten Interprece Los gobiernos Son los problemas Muy al inicio Cuando están introduciendo El libro Estos doctores Dicen que la democracia Es un ideal Para la conducción De la vida pública Estamos hablando De un ideal Pero un ideal Que se puede Y se debe De practicar Por lo tanto No existen Desde mi punto de vista Dudas Sobre la trascendencia Del Estado de Derecho Y de que las leyes Se apliquen Por igual A los dirigentes políticos A los poderosos O a las personas normales Tampoco hay ninguna duda Desde mi punto de vista En afirmar Que la autoridad Ha de estar limitada Y constreñida Por su acatamiento A la legalidad Y a las reglas De la sociedad libre Ciertamente En la realidad Muchas veces Se producen Adulteraciones De las normas Y aparece Una desviación De poder Aparece corrupción Aparece prevaricación Aparece cohecho Y sustracción De fondos públicos La sanción efectiva De estos actos Va a depender De distintas circunstancias Pero la naturaleza Del asunto En sí misma Evidentemente Y sencilla No se puede calificar A estas actuaciones De pillerías permisibles Yo creo que hay que ser Muy riguroso Contra este tipo De actuaciones Estas actuaciones Son las arbitrariedades Que repelen Al sentimiento De aquellos Que se consideran Y se conducen Como ciudadanos Por otro lado Tampoco tenemos Muchas dudas Por lo menos Yo no las tengo Sobre la necesidad De construir La vida económica Sobre la base De mercados abiertos Aunque siempre Con los ineludibles Contrapuntos Y las pertinentes Regulaciones Por tanto Dentro de este marco Institucional Las personas Han de seguir Existiendo Y deben de seguir Afrontando Todo tipo De problemas El asunto El asunto El asunto radica En si nos van a solucionar De modo Que este marco De la sociedad civil Pueda conservarse Y no degenere Y desaparezca Con el tiempo Porque ha de considerarse Que las instituciones No se engendran Y permanecen Como consecuencia De su específica voluntad Las instituciones Persisten O se esfuman Porque las personas Las respetan Y consideran O las desprecian Y subvierten En el momento Y que las utilizan Para resolver sus problemas Por tanto No pensemos Que la democracia Está garantizada Cuando la tenemos Puede haber Marcha atrás Y de hecho La historia nos enseña Muchas veces La marcha atrás Una de las conclusiones Y de las cuestiones Principales A las que se enfrentan Las instituciones De la sociedad civil En estos momentos Es la desconfianza Ya lo he dicho En varias ocasiones Un profesor De la Universidad De Cambridge John Doon Sostiene Que la confianza mutua Se encuentra En el núcleo De todos los procesos Políticos La confianza Por tanto Desde mi punto de vista Es imprescindible Para que las relaciones Políticas Se produzcan Con normalidad Y para moderar Los niveles De imprevisibilidad De los diferentes Actores políticos La confianza Es una relación Intersubjetiva Que se define En una interacción social A través de la continuidad En el tiempo De algunas de las conductas Y como indica El politólogo Alemán Lesnar Aunque la confianza No elimina La incertidumbre Podemos tolerar Un mayor grado De inseguridad Pero cuando se analiza Lo que acontece En estos momentos En los que miedo La incertidumbre Ya lo he señalado Varias veces Se van extendiendo Como una niebla Amenazadora Que no permite Milumbrar Lo más cercano Se comprueba Como los distintos estudios De opinión Muestran un incremento De la desconfianza En nuestra sociedad Un incremento De la desconfianza Respecto de la política Respecto de los políticos Respecto de las propias instituciones Y respecto a veces Y respecto a veces De la democracia La desconfianza Conduce a que Las propias relaciones sociales Se restrinjan A aspectos superficiales Y descomprometidos Lo político Lo público Cada vez está más lejos Del imaginario personal Y social De muchas personas Las personas Comienzan a vivir Resguardándose Detrás de una máscara Individual Que les impide Preocuparse Por lo colectivo E incluso Comienzan a identificarse En menor medida Con la democracia La desmotivación Y la desconfianza Por tanto Se convierten Cada vez más En un enemigo interno Del propio sistema La política Está dejando De liderar De dirigir De amparar Está Desatendiendo Muchas de las Que han sido Sus funciones principales Está reduciendo Sus campos De actuación Está perdiendo Su capacidad De compromiso Y en definitiva Se está separando De los ciudadanos Lo que repercute En que la percepción De esto Sea De que la política No es buena La política Ha dejado de ser Un referente colectivo Y florece Lo que denominamos Desafección Hemos creado Un nuevo concepto Desafección Desafección democrática La política Comienza a percibirse Como algo ajeno Distante Causante De tribulaciones Sin desgracias Incapaz De resolver Los problemas De los individuos Problemas Que según Estos mismos Políticos En muchas ocasiones No pueden ser Solventados Por ellos No pueden ser Solventados Porque dependen De un ente abstracto Que a veces Llamamos Mercado Y como señala Goldman Una vez Que el Estado Reconoce La prioridad Y la superioridad De las leyes Del mercado Sobre las leyes De la polis El ciudadano Se transmuta En consumidor Y un consumidor Exige cada vez Más protección Y acepta Cada vez menos La necesidad De participar En el funcionamiento Del Estado De nuevo Esta indiferencia pasiva Este deseo De alejarse Es de nuevo Una expresión De desconfianza Y en relación Con la desconfianza Me van a permitir Que tenga que tener A colación Un concepto El concepto De capital social Es un concepto Atractivo Pero a la vez Es tan polisémico Que resulta Contradictorio Y a veces Equivo En principio Se refiere A las redes Asociativas Que vinculan A los colectivos Con asuntos públicos Entenderlo Como una forma De capital Implica Que se trata De un recurso Capaz De satisfacer Intereses privados Cuando le ponemos El nombre capital Estamos llamándole eso Pero cuando se le califica De social También implica Que sirve Al interés general O por lo menos Satisface Intereses comunes Por eso Lo más habitual De identificarlo Con la libre participación En asociaciones voluntarias Que articulan La llamada sociedad civil Y con arreglo Lo que podríamos llamar El teorema de Torqueville Se da por supuesto Que cuanto mayor Sea el fervor asociativo Que vigoriza la democracia Tanto más satisfecho Se verá El interés político Lo cual lleva a pensar Que el capital social Es un fundamento De la solidez De las instituciones De la democracia participativa La primera Si nos remontamos A ver exactamente Cuando empezó A hablarse De capital social La primera definición De capital social La vamos a encontrar A principios del siglo XX La vamos a encontrar De un autor Que se llama Hannifal La vamos a encontrar En 1916 Y él decía textualmente Lo siguiente Respecto del capital social Decía Que el capital social Eran esas sustancias Tangibles Que cuentan Para la mayoría De las vidas diarias De la gente Denominada Buena voluntad Compañerismo Simpatía Y relaciones sociales Entre los individuos Y las familias Que integran Una unidad social Si un individuo Entra en contacto Con su vecino Y ellos con otros vecinos Habrá una acumulación De capital social Que puede satisfacer Inmediatamente Sus necesidades sociales Y que puede tener Una potencialidad suficiente Para la mejora sustancial De las condiciones De vida De toda la comunidad Después de esta definición Que como digo Es de 1916 De principios del siglo XX El concepto De capital social Prácticamente desaparece De la literatura No hay casi nadie Que creo que nadie Yo no conozco a nadie Que hasta el año 1985 Vuelva a hablar De capital social En 1985 Se retoma la idea Finales de Principios de los años 80 Empiezan ya a hablarse De algunos campos científicos Diferentes A las ciencias sociales Se empieza a hablar De capital social Y en concreto Pierre Bourdieu Un sociólogo francés Va a definir En 1985 El capital social Como las redes Permanentes Y la pertenencia A un grupo Que aseguren A sus miembros Un conjunto De recursos Actuales Y potenciales Pero bien es verdad Que todavía Pierre Bourdieu A veces es bastante oscuro Cuando uno Lo lee Y trata de interpretarlo Todavía no Se pone de moda El concepto De capital social El concepto De capital social Se va a poner de moda Por la influencia De un sociólogo Norteamericano Robert Putnam Que va a escribir Una serie de libros En principio Habla De uno Que se llama Solo en la bolera De alguna manera El hecho De los norteamericanos Tirando y jugando A las bolas De alguna forma Nos llevaba A tener Esas redes sociales Y él dice No, ya la gente En Norteamérica Va sola A la bolera No va al grupo Los grupos Están desintegrando Bueno Robert Putnam Sí que contribuye A extender su uso Y el mismo Putnam Señala que En realidad Su origen No está En Hannifan Como yo decía En 1916 El propio Putnam Dice que El origen De la idea De capital social Está en el propio Alexis de Tolteville El propio Alexis de Tolteville Como saben En determinados momentos De su vida En 1931 Hace un viaje A Estados Unidos Y escribe una famosa obra Que es uno de los elementos Referenciales De la política Que es La democracia En América Esa obra Le hace Decir En esa obra Tolteville Imagina Que ha encontrado La esencia de la democracia En el furor De los Asociativos Que demuestran Los americanos En el furor De asociarse Que tienen Los americanos Los estadounidenses Va a encontrar La esencia De la democracia Por tanto Ahí de alguna manera Estaría también La idea De capital social Desde entonces Se entiende A identificar La solidez Y la prosperidad De un país Con el espesor Y la densidad De su tejido asociativo Que sería una trama De alguna manera Articulada De asociaciones Libres y voluntarias Al que a veces Le llamamos Tercer sector A veces A todo eso Le llamamos Tercer sector ¿Por qué? Porque es De alguna manera El mediador Entre gobernante Y gobernado Algo independiente Tanto del mercado Como del estado Por eso Se considera Que tras Este tipo De ideas El desarrollo De calidad Tendría que ir Ligado también A una democracia De calidad Es decir Tendría que Depender también De la frecuencia Y variedad De las relaciones Asociativas Sin ánimo De lucro Que se produzcan En esa sociedad Pero para ello El concepto De capital social Designa algo más Que el mero agregado De asociaciones Voluntarias Relaciones Voluntarias Se pueden producir Pero Las relaciones Asociativas Voluntarias Las hay De muchos tipos Unas son favorecedoras De civismo Yo pienso Por ejemplo En asociaciones Voluntarias Antes he hablado De un compositor Mexicano Y he hablado De música Pienso En una asociación Voluntaria En torno a la música En torno a la literatura Me parece Unas asociaciones Que generan Civismo Pero hay otras Que generan Incivismo Pienso En las bandas Juveniles Que también son Asociaciones Voluntarias Y que generan Incivismo Así que Bien se podría Dar la paradoja De que una sociedad Con alto nivel De participación En asociaciones Voluntarias Intermedias Cayera sin embargo En el fracaso económico Y en la regresión Antidemocrática Y ejemplos Lo tenemos Tenemos un ejemplo Claro En la Alemania De entreguerra Con la República De Beita Una Alemania De entreguerra Que retrocedió Y dio como origen El nacionalsocialismo Y dio como origen El partido nazi Y un personaje Como Hitler Que no llevó A la segunda guerra mundial Por lo tanto Para poder hablar De capital social Al menos Tendremos Tendremos Que intentar Que no sea Un mero agregado De relaciones Asociativas De lo que estamos Hablando Sino que tenemos Que añadirle Un elemento Catalizador Adicional Y este elemento De nuevo Es algo De lo que me vengo Refiriendo Desde el principio La confianza Pública Solo cabe Hablar De capital Social Si hay Relaciones De confianza El propio Pugnan Ha venido Insistiendo En la confianza Como criterio Diferenciador Del capital Social Al que cabe Definir Como relaciones Mutuas De confianza Generalizada Y a la inversa Las mafias El capital Social Negativo Son tanto La causa Como el efecto De relaciones De desconfianza Pública El efecto Porque son Un mecanismo Reactivo De protección Y defensa Contra la Desconfianza Y la causa Porque su Misma Existencia Es generadora De desconfianza Por otra parte Esta cuestión De la confianza Pública Resulta Esencial Porque de ella Depende Tanto el éxito Económico Impulsado Por la Confianza Empresarial Como La calidad De la Democracia Que también Depende De la Confianza De los Ciudadanos En las Instituciones Y en las Autoridades Y da esta Evidencia El capital Social Se vincula Hoy día Mucho Más A los Índices De Confianza Pública Que con los Pero los Ciudadanos Como señalaba En un principio Están temerosos Sienten miedo Y su Desconfianza Va en aumento Los individuos Que se sienten Amenozados No se exponen De forma Que tienden A defenderse Encerrándose Paralizándose Manteniéndose En el miedo En este miedo Que aprovechan Algunos Como el filósofo Estadounidense Jason Brennan Para arremeter Contra Y aquí Pongo el título De su libro Más conocido Contra La democracia Para arremeter Contra La democracia Brennan Por ejemplo Señala Que la democracia Es un gobierno Elegido por Ignorantes Y hooligan Hooligan De partido Por lo que Las personas Que no entienden De política No deberían Votar Este autor Es bastante Conocido En Norteamérica Y en Europa No sé si en México Es mucho Poco conocido Y otro autor Que también Es muy conocido Sobre todo Ahora en Europa Me refiero a Alexander Daging Que es de alguna manera El ideólogo De Vladimir Putin Este autor Que es un filósofo Ultranacionalista Pues también defiende A través de sus mensajes Mensajes antiliberales Y antidemocráticos Y propugna Una insurrección radical Contra el mundo moderno Ofreciendo una alternativa Radical populista Con pretensiones De recuperar Pasados imperiales Arraigados En las propias Tradiciones rusas Bueno Todas estas posiciones Son peligros Que están ahí Y que están De alguna manera Surgiendo también En esta sociedad Del miedo Sin embargo Y a pesar de estas posiciones Que atacan La esencia De la democracia El reto más importante De numerosos ciudadanos Es el de mantener Y consolidar Las instituciones propias De una sociedad De gente libre Y de ciudadanos responsables Y luego Ir resolviendo Los problemas colectivos De cada momento De modo Que lo fundamental Que sería una sociedad En la que se proteja La libertad Y se persiga la igualdad No se degrade Ni desaparezca Los problemas Que tienen hoy día Todas las sociedades Son arduos Y complejos Los políticos Muchas veces No están en condiciones De resolverlos Ni por sí mismos Ni mediante acuerdos Con las élites sociales Con los líderes Con las organizaciones Empresariales Con los sindicatos Con las iglesias Con los medios de comunicación O los movimientos sociales Su solución Es una solución Que depende De una ciudadanía Cuya acción Se desenvuelve En dos planos En el espacio público Y en los mercados abiertos De hecho La solución De los problemas Parece exigir Políticas nuevas Que muchas veces Afectan a poderosos intereses Que no es fácil De justificar El atacarlos Con discursos Con los discursos habituales Y en consecuencia Implican costes Políticos Y riesgos Para los políticos Y riesgos De fracaso De fracaso elevado Por esto Posiblemente La única forma De iniciar O de impulsar Un cambio Semejante Sea Combinando Cambios de la política Y de discurso Con el establecimiento De instituciones Que preparen A la gente Gradualmente Para nuevas experiencias Con todo Hay que ser Suficientemente Pragmático Y pisar la tierra Con todo Una cosa es acometer O promover un cambio Y otra es lograrlo Integralmente Llevarlo a efecto Esto no lo consigue Un gobierno Mediante su poder O su discurso O con una concatenación De ambos Los gobiernos Pueden tener Bastante poder Para regular Un sector O someter A un particular Pero para ellas El intento De controlar Las sociedades actuales Es como poner Puertas al campo Yo creo que los gobiernos No pueden en estos momentos Controlar la sociedad No tienen tanto poder En cuanto a su discurso Tendrá valor De argumentación Si tiene una argumentación Que convenza Pero tiene un valor Muy minúsculo Si parte de la premisa Equivocada De que pueden más Y saben más De lo que verdaderamente Pueden y saben Por tanto Lo que hay que intentar Son cambios Cambios importantes Que no pueden Esperarse De la acción De una agencia Central De decisión No se pueden esperar Solo del gobierno No se pueden esperar Solo de la administración Ya que en las sociedades Modernas Estamos ahora mismo Comunicando A miles de kilómetros De distancia En las sociedades Modernas Cualquier acción De esa agencia Central Incluida la propaganda O la doctrina Constituye un estímulo Para la respuesta De millones De agentes Autónomos Y el resultado Agregado De sus acciones Puede ser fácilmente El de neutralizar El efecto deseado Por algunas De esas agencias Centrales Esto ocurre En la economía También ocurre A la hora De los mercados En el terreno De vida social Poblado como está Por miles De asociaciones Voluntarias De millones De familias De millones De individuos Que se manifiestan A través de las redes Sociales Y se manifiestan También en el espacio Público No es fácil Desde un actor Central Cambiar las mentes De la gente La relación Entre los políticos Y los ciudadanos Es verdaderamente Confusa Es verdaderamente Compleja Es habitual Que a veces Las expectativas Sean excesivamente Generadas Por el poder Y sean exageradas Van a veces De las manos De una amplia ambivalencia A veces La visión Reverencial De los políticos Es una coartada También para los ciudadanos Que usan Esa coartada Para desentenderse De la política Muchos dicen Que como los políticos Son algo ajeno Y distante Me desentiendo De la política De alguna manera También muchos ciudadanos Sonlayan sus responsabilidades Trasladándolos Hacia sus representantes Esto de la política Es tan complejo Que lo decidan ellos Y que lo hagan ellos A veces Se están Apeadando Incluso De sí mismos Por estar relegados Por los políticos Como si estos fueran Los pastores Del rebaño Y se desahogan Bilipendiándoles Cuando la ocasión Se les presenta Los políticos Son malos Pero yo no hago nada Para evitar Que esos políticos Sean malos La complicación Por tanto Para salvar Esta ambivalencia Puede tener que ver Con la falta De competencia ciudadana Y con la relativa Falta de hábito De operar En sistemas Libres Y abiertos En estos sistemas De alguna manera Si no operamos Pues de alguna manera Esto nos permite Declinar las responsabilidades Por los actos propios Y cada uno Pues no pagamos Los costes Que podamos tener Por los errores Particulares La dificultad Por tanto Para superar Esa ambivalencia Arraiga a sí mismo En el terreno De la falta de confianza La falta de confianza Que tengan los ciudadanos En sí mismos Muchos de los ciudadanos No están Suficientemente empoderados No tienen suficiente poder A sus ojos Para poder actuar Y esta falta de empoderamiento Muchas veces Es consecuencia De un déficit En el desarrollo De su capacidad O de su competencia cívica De la cual Pueden ser más o menos conscientes En este déficit No muchos son conscientes Pero hay un déficit En buena parte De la ciudadanía De todos nuestros países No me refiero a ninguno En concreto Un déficit En el que Encontramos A los ciudadanos Poco empoderados Y además Incocientes No conscientes De ese poco empoderamiento Por tanto Llego a la idea De un ciudadano Comprometido Diligente Y activo En la cosa pública Que no es sencillamente Un ciudadano Que va a votar Cada X tiempo Votar es una cosa Muy sencilla Que solo requiere Un certificado de nacimiento O un documento nacional De identidad Y estar inscrito En un censo electoral Eso no es Realmente A lo que yo me estoy Refiriendo Yo me estoy Refiriendo A una persona Que ha desarrollado Su interés Por los asuntos públicos Y su competencia cívica Competencia cívica Para comprender Esos asuntos públicos Y tomar posición Para poder participar En una discusión pública Con quien es capaz De expresar su opinión Y escuchar La de los demás Apoyar O oponerse A una propuesta Y asumir La responsabilidad De su posición La democracia Desde mi punto de vista Implica la existencia De ciudadanía No hay posibilidad De democracia Sin ciudadanía Y si bien Existen diferentes concepciones De la ciudadanía Su propia esencia Lleva al reconocimiento De un conjunto De derechos y deberes Cada vez más amplio Y a la necesidad De posibilitar La participación De todos los actores En los procesos De decisión Que les incumben La idea de participación Está intrincadamente Ligada A la idea De democracia La participación Ciudadana No se propone Como una alternativa A las instituciones Representativas Pero sí Como un complemento Claro Que facilita Los procesos Decisivos Haciéndolos Más transparentes Haciéndolos Y dotándolos De más legitimación Por esa participación Y incorporando Los puntos de vista Y la información De la ciudadanía Y restableciendo La confianza De los ciudadanos En sus instituciones Si no están Los ciudadanos Cerca de las instituciones No hay confianza No va a haber confianza Nunca en las instituciones Hay como tres elementos claves Desde el punto de vista De la participación ciudadana Que son esenciales Reactivar Y poner en marcha La ciudadanía Organizada O a título individual Hay que también Posibilitar La participación individual Y hoy día tenemos Tecnologías Que nos permiten Debe asumir Un rol Activo Y relevante Dentro de la política De cada país En segundo lugar La participación Debe producirse Sobre cuestiones De carácter público Entendiendo lo público Como lo colectivo Más allá Del marco constitucional Y del marco institucional Elementos colectivos Elementos sociales A través de esa participación La ciudadanía De intervenir En la resolución De los problemas De naturaleza colectiva Y por tanto También en los resultados Ya sea Aportando elementos De diagnóstico Sugiriendo propuestas Tomando decisiones E implementando Soluciones Esto es la famosa Escalera de Epstein Que va subiendo Pero hay que llegar Al último pedaño Que es la De implementar Soluciones De todas estas Reflexiones Se deduce Que los ciudadanos Han de desarrollar Su competencia Cívica Esta competencia Sobrepasará La de simples Espectadores De la política Y comprende Además De la capacidad Para un debate Razonable Hay que tener La capacidad Para tomar Decisiones Políticas Decisiones Que no se han De confundir Con algo Que evocaba También Me voy a ir Otra vez Al pasado Evocaba Demóstenes Demóstenes Cuatro siglos Antes de Jesucristo Hace muchos años En una obra Que es La olintiaca La tercera olintiaca Venía a decir Que Le decía A sus conciudadanos Atenienses Que No había que Rezar o pedir Deseo Es decir Rezar o pedir Deseo Es cosa fácil Lo que hay que hacer Es siempre Que reúna En una misma frase Todo lo que quiera Es fácil Rezar o pedir Deseo Pero no es fácil Elegir Cuando se trata De tomar Decisiones Sobre un problema Político Debes elegir La mejor política En lugar de la más fácil Si no son compatibles Entre sí A través de estas palabras Estaba intentando Apartarles A los ciudadanos Atenienses En aquellos momentos Del aturdimiento Para hacer frente A una realidad Problemática Que tenía Y le advertía Contra los políticos Que regalaban los oídos Con adulaciones Con favoritismos Con lisonjerías Con prebendas Con medias verdades Y con verdades a medias Contra los políticos Populistas Diríamos hoy día Como seguro que saben Demósteres Tuvo en su tiempo Poco éxito Pero legó un modelo Un modelo Que imitándolo Se puede Pretender algo semejante Y tal vez Hoy día Encancemos mayor fortuna Las nuevas sociedades Desarrolladas En mayor o menor medida Tienen que afrontar Toda una serie De desafíos E intentar configurar Sociedades multiculturales E integradoras En las que se favorezca La cultura participativa Y se consigue Una ciudadanía Más cohesionada Y resiliente En la que se conjuguen Los derechos civiles Y políticos Con los derechos Económicos Sociales Culturales Medioambientales Y de género En la que se consigue Una distribución equitativa De la riqueza Y se reconozca Que la pobreza Es una violación De los derechos humanos En la que se implementen Políticas públicas Dirigidas específicamente A los grupos Más vulnerables Enfoques de género Enfoques étnicos En definitiva Unas sociedades En las que Se alcancen Unas Democracias De mayor calidad Para lo cual Es necesaria La acción En distintos ámbitos Mediante la innovación La educación Y la regulación Desde mi punto de vista Es necesario innovar A través de Repensar la democracia Hay que crear Nuevas instituciones Y articular Nuevas experiencias Participativas En las que la ciudadanía Pueda tener Una presencia Más directa En la gestión De los asuntos públicos Es inerudible Buscar nuevas formas De participación Ciudadana Y avances En la total Transparencia De las instituciones Públicas De algunos Actores privados También que se están Utiliendo de fondos públicos También transparencia Para esos Actores privados No solo Los actores públicos Pienso Pienso que la ciudad El entorno local El barrio Como escenario De cambio social En el que las debilidades De la democracia Representativa Y las herramientas De la democracia Deliberativa Se hacen más Perceptibles Se puede convertir En el contexto Más propicio Para este tipo De innovaciones Las innovaciones Probablemente no se puedan Hacer a nivel de Estado Pero sí se pueden Empezar a hacer A nivel de ciudades Y a nivel de regiones Estas innovaciones Tienen que favorecer La interacción social Basada en valores Y en la producción social De significados colectivos Que generen consenso En relación Con las problemáticas comunes En segundo lugar Lo decía antes Respecto a la educación Las instituciones Han de hacer Viable Y favorecer La participación Pero la ciudadanía Debe estar formada E informada Y primordialmente Ha de desear participar Para que sea posible Afianzar Una intensa Dinámica participativa A través de una Expeditiva Apuesta por la educación Es posible el desarrollo De una cultura Participativa Y es posible Posibilitar La existencia De una ciudadanía Cohesionada Y resiliente Que desee Actuar en el espacio público Aquí le doy Un gran peso A la educación Desde el principio Desde que Uno llega A la escuela Primera A la infantil A la primera Momento de socialización Dentro del mundo De la educación Es necesario Que estén Actuando las instituciones De manera democrática Dentro de esa institución Y se aprenda Democracia Pero también Igualmente Lo decía Cuando he señalado Los tres factores Es necesaria La regulación Los poderes públicos Han de asegurar Mediante un sistema Normativo Regulatorio Que nuestras sociedades Sean mucho más inclusivas Para lo que habrá Que implementar Sistemas fiscales Mucho más justos Mucho más progresivos A fin de asegurar Que los que más tienen Contribuyan Con sus impuestos En mayor medida Que los que menos tienen También hay que asegurar Que cada persona Tenga la oportunidad De poder realizarse Libremente Y ser dueña De su propia vida Pudiendo participar Voluntariamente En las decisiones Políticas Que le concierne Para terminar Ya casi Los seres humanos Del siglo XXI Tenemos expectativas Tenemos sueños Tenemos utopías Es decir Pensamos Cómo queremos Que sea nuestro entorno Y deseamos Que esos pensamientos Se traduzcan En una realidad Que podamos sentir Y disfrutar En todos los momentos Conocidos La insatisfacción De los seres humanos Frente a su medio Ha producido Deseos de transformación Deseos de progreso En este sentido Siempre ha existido El deseo de mejora Y bienestar Que implica Una visión del mundo Distinta a la existente Que muy frecuentemente Ha sido censurada Y refrenada Por los poderes Del orden imperante Consecuentemente Los sueños Las utopías Se relacionan Con la deslegitimación Del consenso Y con el deseo De transformación Del orden social Pero Hasta los sueños Y las utopías Han entrado en crisis En los tiempos actuales Debido al aumento De la complejidad De las oportunidades Y amenazas Que la misma Está mermando La confianza De los actores Los cuales Se convierten En sujetos Con menor autonomía Con mucha menor capacidad Para enfrentarse A esas amenazas Y para fortalecer Sus oportunidades De resistencia Y cambio El futuro Se percibe Por tanto Cargado de riesgo Ahí están Los frenos Al desarrollo El aumento De la desigualdad Que se está produciendo En muchos países La violencia La pobreza Los grandes problemas Medioambientales El cambio climático El agotamiento De los recursos La inestabilidad laboral La seguridad alimentaria El agua Las migraciones El racismo La xenofobia Y tantos y tantos problemas El mundo está sumido En muy variadas crisis Crisis económica Crisis de desarrollo Crisis medioambiental Crisis energética Y como señala Un poeta español Benjamín Prado La crisis Inunda nuestras vidas Nos llena de preocupaciones Y acapara El 50% De las frases Que decimos Y esta situación Nos lleva irremisiblemente Al temor Y a la angustia Que son Hoy Como señala Un sociólogo francés Jacques Elit Las características Esenciales Del hombre occidental Características Que comienzan A apoderarse De nosotros A hacernos mezquinos A hacernos muchas veces Insolidarios Y nos imposibilitan Imaginar el futuro A la mayoría De los ciudadanos Les va a faltar El valor cívico Necesario Para permitirles Desafiar los miedos La gente Se está acostumbrando A hablar Detrás de los muros Y a fabricar Sus propios silencios Pero Para revertir El curso De esta situación De estas derivas Que tienen Grandes visos De ser muy peligrosas ¿Por dónde empezar? Es necesario partir Desde mi punto de vista De las expectativas Los sueños Las utopías Expresadas por los ciudadanos Muchas veces De una manera tímida Son el origen De nuevos cambios Y de nuevas sociedades Hay que tratar Hay que tratar de explorar Trayectos Que permitan Descubrir Nuevas ideas Y nuevas propuestas Los tiempos presentes Parecen el preámbulo De un auténtico Y profundo cambio De modelo de protección Bienestar Y ciudadanía Implantado Durante el siglo XX En nuestro mundo Rebosante De incertidumbre Están asomando Nuevas ciudadanías A veces Las del miedo Entre preocupadas Y avergonzadas Por la amenaza Y el riesgo Con intensas repercusiones En los universos políticos Pero sobre todo En la calidad De la democracia Y la capacidad De la comunidad Para ejercitar El control E incidir En las decisiones Que le concierne Muchas veces En estos momentos La democracia Se está escribiendo Con miedo Pero El objetivo De ser La transformación Hacia una nueva ética Una nueva estética Una nueva sensibilidad Para una nueva política Como dice Un brillante sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos La democracia Para salvarse Tiene que salir a las calles Para preservar la democracia Hace falta Más democracia Es quizá una utopía Pero No nos dejemos amedrantar Por la idea De que somos utópicos Todas las hermosas ideas Antes de que se hicieran reales Fueron tenidas Por utópicas Pensemos Como decía El gran escritor argentino Julio Cortaza En su obra Fantomas contra los vampiros Transnacionales Pensemos que lo bueno De las utopías Es que son realizables Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Excelente conferencia La verdad Llena de Puedes decir Filosofía Pero aterrizada A una realidad Y eso nos da orgullo Escucharte Y aprender De toda tu experiencia En ese ramo La democracia Siempre Hoy Nos da Ser la víctima De la Desconfianza En nuestros partidos políticos Que son la base Sólida De una democracia Cuando los partidos Políticos Fallan O son fallidos La democracia Es Fallida Por eso Lo que tú dices Correctamente No hay más Camino Claro Para corrigir La crisis Degener a la democracia Que la participación Ciudadana Por esa razón También Tenemos que Generar Una Perspectiva Cómo Coordinar Cómo Organizar Para acabar Con el miedo Y acabar Con la Desconfianza Que genera Más crisis En nuestra Vida De sistema Política Por eso Como tú dices Necesitamos Generar Nuevo sistema Política Para cambiar Para seguir Avanzando Como ser humano En ese planeta Entonces Mi pregunta es ¿Cuál es el camino Que puede unir A los intereses Internacionales De todas las naciones Que aceptan Que aceptan Este nuevo cambio De la participación Ciudadana Efectiva? Porque todos Hablamos de la Participación Como tú dices El miedo No nos deja Expresar O participar Realmente En el poder Político Y los políticos No quieren Que la ciudadanía Participa Solamente Tenemos el voto Y las elecciones No son Legítimas Para que sean Que envían Nuevo sistema Político ¿Cómo ves? Sarki Como siempre Me preguntas Cosas muy difíciles Pero te las voy A tratar De contestar Son temas Muy complejos Que a veces Muy difícil De precisar Porque si yo Tuviera la solución A los problemas Del mundo Evidentemente Pues probablemente Estaría en otro sitio Y estaría intentando Solucionarlo Yo creo que hay Dos elementos Que hay que tener Presentes siempre Yo creo que Cambiar El mundo Se produce A veces Por factores Que no tienen Nada que ver Con nosotros Y que son ajenos Son exógenos Y a veces Porque nosotros mismos Somos capaces De impulsar El cambio del mundo Yo parto siempre De que Cada uno de nosotros A nivel individual Tiene poder Lo que pasa Es que ese poder Muchas veces Está ausente Yo muchas veces He comentado un libro Mi primer libro El primer libro Que yo escribí Se llamaba El poder ausente Porque buena parte De lo que estaba estudiando Era la gente Que no participaba En política Lo que los griegos Antiguos llamaban Los idiotas El idiotés El idiotés Que después Nuestra lengua En español En castellano Se ha convertido En idiota No significaba Significa La gente Que no participaba En política Hoy día Tiene un significado Diferente Bueno Yo empecé Estudiando eso Y dije Bueno Hay poder ausente Porque hay mucha gente Que no participa Si participara Muy probablemente Si ejerciera ese poder Todo ese poder Juntos Sería mucho Pero claro No participa Entonces La idea De que todos Tenemos la posibilidad De hacer algo Yo es una idea Que repito Constantemente A mis alumnos En la radio En la televisión Lo repito Constantemente Porque a veces Pequeñitas cosas Que podemos hacer Cada uno de nosotros Pueden hacer Cosas muy grandes A veces Estamos hablando Del cambio climático Y pensamos Que tenemos que Empujar a los políticos Para que Pero mire usted A lo mejor Lo primero que tengo que hacer Es apagar mi luz Cuando salgo de la habitación Y no consumir energía Que en principio Es derrochada Entonces simplemente Con apagar Y darle al interruptor De la luz Yo estoy contribuyendo ya A luchar contra el cambio climático Bueno Pues pequeñitas cosas Podemos perfectamente hacerlas Y haciendo esas pequeñitas cosas Estamos contribuyendo Además Yo creo muchísimo Y creo en la educación Yo creo que es importantísimo Que hagamos una apuesta importante Por la educación Yo creo que la ciudadanía Hay que formarla La ciudadanía Cívica No se forma Simplemente por generación espontánea Necesario educar A los niños Desde el principio Y educar En la democracia Es educar En la democracia Activa Desde el principio Por eso soy firme defensor Por ejemplo De los consejos escolares Dentro de los colegios Desde el principio Que los niños Voten Que elijan Que elijan A sus representantes Que los consejos escolares Tengan poder Dentro de lo que es La dinámica del centro escolar Para que Los niños Votando Al final Saben lo que es la democracia Si no votan nunca Si no son capaces De ser escuchados Por parte de los profesores Y los profesores Son la élite Que está dentro de un colegio O dentro de una universidad Al final Resulta que Resulta que no estamos Enseñando la democracia En la práctica Por tanto Ese sería otro De los elementos Educación 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 Y después yo creo que En esto quizás Sea un poco leninista De pensar que Hay A gente Que tienen que De alguna manera Tirar de la sociedad Bueno yo creo que La intelectualidad Los medios de comunicación Los que estamos En las universidades Tenemos la obligación De decir las cosas claras O sea tenemos la obligación De empezar a A no Dar mucho rodeo Sino empezar a decir que Y eso también sirve Porque los ciudadanos Al final Cuando ven el problema Directamente Y las autoridades públicas Les dejan participar En la resolución del problema Al final Terminan Involucrándose Y participan Hoy día Hay experiencias participativas En muchos países de Europa Y sobre todo En comunidades pequeñas En lo que Son ciudades En lo que son regiones Están habiendo Experiencias participativas Y los ciudadanos No hay que ser Doctor Para Meterse en una discusión De cómo quiero Que sea mi pueblo O cómo quiero Que sea mi ciudad O cómo quiero Que sea mi jardín Que tengo en frente De casa O cómo Resuelvo El abastecimiento De agua No hay que ser Ingeniero Yo creo que Uno sabe lo que quiere Y por tanto Puede contribuir A la solución De lo que quiere Y a veces Incluso Los que Tenemos a veces Muchos títulos Nos alejamos De la realidad Entonces En ese sentido Yo creo que Tenemos que estar En contacto Con la realidad Hablando con los ciudadanos Eso es Eso es Algo fundamental Yo creo que Las democracias Se tienen que hacer Deliberando con los ciudadanos Deliberando con todos los actores No vale Soy muy Habermasiano Y Habermas siempre hablaba De meter todos los actores En la democracia En lo que era La acción comunicativa Que él decía Bueno pues yo creo que En ese sentido Hay que construir Sociedades En donde efectivamente Se implique a la gente Se les dé A la gente Oportunidad No simplemente De escuchar Y saber lo que pasa Sino Oportunidad de Llevar a la acción Cosas que piensan Que tienen que pasar Entonces En ese sentido Hay que darles Esa oportunidad Yo en eso Soy muy participativo Incluso En la universidad Siempre Con mi alumno Siempre He tratado De que todo Se decida Entre todos No solamente Por mí Y bueno Yo creo que Así se enseña Yo lo decía Con una frase Antes de Buenaventura De Sousa Santos Que Bueno La democracia Se conquista Haciendo más democracia Cada vez más democracia Cada vez más democracia Entonces Yo creo que Hay que insistir en eso Hay que insistir en esa idea Y por todas las grietas Que a veces Esta sociedad del miedo Esta sociedad de incertidumbre Del riesgo Por las grietas Que nos va dejando Metamos la democracia No sé si te he contestado Y si Por lo menos He tratado un poco De concretar No También También La agradezco mucho Pero también Hay un punto Importante Mientras Hay pobreza No hay Educación Efectivamente No hay que pensar Cuando el estómago vacío Lo tengo clarísimo En la China En los Asiáticos Todos vivimos Eso Tal vez Europa Está Menos Se nota Eso No, no, no Es un tema Lo he citado En la conferencia Sarki Y lo tengo muy presente La primera vez Que yo crucé el Atlántico Y tuve la oportunidad De ir a América Fui a un país Que es Ecuador En Ecuador Yo iba Con el objetivo De hacer un informe Sobre la educación En Ecuador Y por qué había Tanto asentismo Pero claro Cuando llegué A la realidad De Ecuador Y vi a los niños Que estaban En la ciudad De Machala En el sur De Ecuador Estaban allí En las camaroneras Echando el alimento A los camarones Porque no podía Su familia Susistir Y dije No, lo primero Es darle de comer A estos niños Lo primero Es desarrollar Esta sociedad Y después Le exigimos Que tengan mucha educación Pero primero Vayamos al desarrollo Efectivamente Lo tengo clarísimo Desde aquel viaje Y desde mucho antes Pero desde aquel viaje Lo vi con mis propios ojos Y se me ponen Todavía los pelos de punto De pensar en los niños Aquellos que había En las camaroneras De Machala En el sur de Ecuador Cerca de la frontera Con Perú Entonces He visto esa realidad He visto la realidad Latinoamericana He visto No me conozco Toda Latinoamérica Pero he visto La realidad latinoamericana Voy mucho con frecuencia A otra universidad Latinoamericana Que donde he ido muchas veces Y con un curso de doctorado Que es Honduras La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Y es una realidad Todavía muy dura Es una realidad Donde uno también ve La realidad De mucha gente Pues que no puede Ni muchísimo menos Acercarse a la educación Porque lo que tiene es hambre Lo que tiene es ganas De comer Y claro Allí se está viviendo En una realidad Durísima en Honduras Con más del 60% De la población Con menos de un dólar Entonces en ese sentido Entonces en ese sentido Claro Todas esas realidades Evidentemente Que son las realidades También que le deben De preocupar muchas veces A los ciudadanos Que vivimos En sociedades Más desarrolladas Porque a veces Tenemos una idea Muy lejana Yo a mis alumnos Siempre les digo Vais a educaros Muchos más viajando Que con todo Lo que yo pueda deciros Iros Ver la realidad Ver la realidad De África Ver la realidad De Latinoamérica Ver la realidad De algunos países asiáticos Y seguro que De ahí vais a aprender Muchísimo De esa realidad Nos vamos a anunciar Por esto Y hay muchas preguntas Se levantan las manos Para saber ¿Quién? Para anunciarlo Le damos la palabra Está con nosotros Amy También para preguntarte algo Pues es un gusto Hablar con ella Porque también la conozco Y bueno Probablemente Ella sea también Una de las causantes De que yo esté De que yo esté Aquí Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Anaí Maestro Sarkis Pues la verdad Estoy impresionada Yo creo que también Todos los Los que están Escuchándote De esta forma Tan amplia Y positiva Que has mencionado Esta cuestión De la ciudadanía Y la democracia En estos tiempos Que son como tal De confusión ¿No? Me llama mucho La atención Que lo tomas Desde varios puntos De vista Tanto el sociológico Filosófico Psicológico Y algo muy importante Que creo que está En el olvido Que es algo Esencial Que es la realización Humana Se han olvidado Un poco El estado De esta parte Que es importante ¿No? El que Como ciudadanos Encontremos La plenitud Y cómo vamos Encontrar Esa plenitud Pues actuando En cuestiones Que están afectando ¿No? Como ya bien lo mencionaste La desigualdad La pobreza La xenofobia Y pues es algo Sumamente Importante Y pues Me alegra Que tomes Este tema Porque Pues lo manejas Como una utopía Pero realmente Las utopías Esos sueños Se pueden materializar En políticas públicas Que pueden ayudar A esta A esta ciudadanía Y pues obviamente Fomentando la democracia Esa participación Y pues más que nada Pues todo esto Es para expresarte Pues agradecimiento Y pues Me alegra mucho Verte aunque sea en vídeo En este momento Juanjo Muchas felicidades Muchas gracias Emi Un placer hablar contigo Como siempre Lo decía antes Probablemente El hecho de que yo estoy Hoy hablando para vosotros La culpa la tienes tú Nos conocimos en México Y fuiste tú La que al principio Me llevaste a Sark Que no lo conocía En aquel momento Nos conocimos en un congreso Desgraciadamente La pandemia Pues ha hecho Que no podamos Bueno No pueda yo volver Tú si has venido a España Y espero que vengas más veces Y bueno Espero que Este contacto Con una tierra Que me encanta Que es México Yo sé que a veces Pues bueno Hay algunos elementos Que nos Separan Bueno sobre todo A la distancia Pero bueno A mí me encanta Me encanta Latinoamérica En general Y me encanta México En particular México Me parece una tierra Preciosa Con una gente Maravillosa Y con unas comidas A mí me encanta Mucho el picante Y me encanta Siempre ir a México Y comer Sigo comiendo mexicano Desde cuando Aquí en casa Incluso algún mexicano Ha venido a cocinar Aquí en casa En alguna ocasión Porque Como digo Me encanta México Por tanto Emi Es verdad O sea Este tema Es un tema complejo Yo no sabía muy bien Cómo Enfocar la conferencia Porque yo no conozco Suficientemente México Como para poder hablar De México Y yo Tenía que hablar Un poco de grandes ideas De grandes valores Y hacer algo más transversal Y es verdad Lo que dice La idea es que Bueno Tenemos perspectivas Desde muchos ámbitos Para poder Analizar lo que pasa Pero fundamentalmente Tenemos que tener La mirada puesta En los seres humanos Al final Lo que tenemos que pensar Es En qué medida Somos capaces De hacer Que esta vida Que a veces No es nada De agradable Y nada De feliz Pues termine siendo La vida Lo más feliz posible Para todo el mundo Entonces en ese sentido Yo creo que la política Se tiene que basar en eso En buscar Bienestar Felicidad Desarrollo Para la gente Capacidad de poder Actuar libremente Bueno Esa es la política Yo cuando Como antes Se ha dicho En esa biografía En la que incluía Parte de mi vida política Yo también he estado En política Durante un tiempo Y siempre me ha movido Lo mismo Siempre me ha movido Nunca he estado En política Pensando En mí mismo Siempre he pensado Que tenía Quizá porque venía De una época Yo tuve política Justo cuando Aquí se termina La dictadura En este país En España Se termina la dictadura Yo era muy joven Yo era joven En aquel momento Y yo tenía Una idea Ideas de superar La dictadura Superar La etapa Del totalitarismo Superar una etapa Donde había estado Totalmente Adoptrinado De la escuela Entonces claro Tenía ideas Muy utópicas Probablemente Pero bueno Porque me movieron Me movieron a hacer cosas Y yo creo que Hicimos una transición En este país Que aunque ahora Alguna gente La esté denostando Pues es una transición Yo creo que Modélica En ese sentido De que Podemos pasar De un régimen Autoritario Dictatorial A un régimen Democrático Y bueno Pues hemos conseguido Que la gente De este país Viva un poquito mejor No digo que Vivamos totalmente Felices Porque la felicidad Como decían Los antiguos griegos Ingenuo el mortal Que piensa Que la felicidad Una vez descansada Se va a mantener Para siempre Decían Los antiguos griegos Bueno pues ingenuo De que lo vamos A mantener parecido Pero bueno Por lo menos Buscamos momentos De felicidad Ok Gracias Amy Yo creo Al doctor Le vamos a traer Secuestrarlo A México Para hacer Alguna investigación Con nosotros Sobre ese tema Si Claro Perdón Bueno Ah si Claro Hay que traerlo A México Maestro Si Para el problema Lo tengo En que uno Ya empieza A ser mayor Y la familia Empieza a decir Que esto de viajar Hay que ponerlo Más tranquilito Entonces Yo antes viajaba Con muchísima frecuencia Ha habido Momentos de mi vida En el que prácticamente No paraba Acá en Murcia Pero ahora Mi familia Está bastante Retrayéndome En la posibilidad De viaje Pero bueno En cualquier caso Así que vamos Por lo menos Una o dos veces Lo que me llega de vida Voy a cruzar En la tija Ok Le invito A A los que nos están Viendo Que Alguna Pregunta Algo Levanten la mano Levanten las manos Perdón Adelante Yasmín Hola ¿Qué tal? Buen día ¿Sí me escuchó? Sí Sí Ah Excel No Pues yo me quedo Muy impactada Con Con las palabras De De Juan José Porque Es cierto Desde La parte Bueno Yo soy licenciada En ciencia política Y uno de los aspectos Más importantes Con los que yo me he topado En esta área Ya como Profesional Y como joven Y sobre todo Como mujer Perdón ¿Ya me escuché ahí? Sí Sí Yo sí la escucho Ah Ok Ah Muy bien Este Uno de los problemas Sociales Que como jóvenes Se encuentran allá afuera Es Que Una Las Los empleos laborales No van de la mano Con Con las escuelas O con las universidades Que egresan O de los alumnos Que egresan En las universidades Es decir La demanda Y la oferta Laboral Respecto a las Personas que egresan De las universidades O los perfiles Sobre todo Es algo Con lo que Uno como joven Lucha Lucha Y digo Lo Me lo refiero En el aspecto Pues laboral Económico Y ahí es a donde Empiezan Esa parte De De La identidad Personal De Lo que yo estoy Haciendo Tiene Sentido Mi proyección Profesional No es lo que yo estoy Recibiendo de manera Remunerada Económica En un Trabajo Esas Aspiraciones Que Uno como joven Tiene También Se ven ahí Como un poquito Uno empieza a hacerse Interrogantes Desde la Desde la Identidad Personal Desde Estoy Desde hacia donde voy Quién soy Esta parte de proyección De vida Que no vaya de la mano Con las Condiciones que el gobierno Proyecta Desde afuera Con los escenarios Políticos Sociales Económicos Y demás Creo que si es un tema Que a mí en lo personal Me Me Interesaría Trabajar No sé Como que En un área de investigación Porque Traigo Tengo ahí La propuesta De trabajar Con jóvenes De De preparatoria En tema De planes Y proyectos De vida Pero planes Y proyectos De vida Que vayan De la mano Con los planes Municipales Con los planes Nacionales Con los planes Estatales Es decir Que tanto Mi vida Personal Vaya De la mano Con la vida Que el gobierno Está deseando Para el propio Estado Para el propio País Creo que Eso Nos Nos traería Como que un poquito Más en el sentido De De individuo De esta proyección Individual Me Me parece Que Esa parte De que se ponga Como en conjunto De que lo Que el Estado Proyecta Para dar resultados En temas De pobreza Por ejemplo Que vaya De la mano Con el Que yo Como individuo También salga De la pobreza Entonces me parece Que Bueno Que ese es un tema Que ahorita estoy Trabajando de manera Independiente Pero Yo creo Que con Personas como usted Esto se puede Fundamentar De una mejor manera Yo agradezco Mucho sus palabras Y al contrario Este Pues ojalá Algún día Lo podamos conocer De manera personal Gracias Muchas gracias Yasmín Tienes toda la razón O sea Estamos viviendo En unas sociedades Donde A veces Uno se plantea Preguntas Que antes No se planteaban En nuestras generaciones Pasadas Uno se plantea Por ejemplo La pregunta De bueno Merece la pena El esfuerzo De estudiar mucho Llegar a la universidad Hacerse maestro Después doctor Y tal Y después que me paguen Una miseria Porque resulta Que el sistema económico Está de tal manera Bueno Yo te recomiendo Un libro Lo he citado En la conferencia Es un libro Bueno Que da algunas soluciones Tampoco se puede Pensar en todas las soluciones Pero sí que da Un buen diagnóstico El último libro De Baumann Es un libro Que como decía En la conferencia Se publica Después de muerto No sé si lo han leído El libro se llama Retrotopía Y claro ¿Por qué se inventa Esta palabra Baumann? Retrotopía Pues justo Yo estaba hablando De utopía Él está diciendo Que la utopía Ahora son La utopía Hacia el pasado La utopía Siempre hacia el futuro La utopía Era cuando Nuestros padres Sabían que iban a ser Iban a ser Y vivir mejor Que sus padres Y mejor que sus abuelos Íbamos siempre Hacia el futuro Sin embargo Sin embargo En los últimos tiempos Empezamos a pensar Que lo mismo Nuestros padres Viven mejor Que nuestro hijo Entonces Claro Es mirar Por el retrovisor Retrotopía Vamos a mirar A pensar Que lo que había En el pasado Era mejor Que lo que tenemos Ahora Entonces yo creo Que hay que Empezar a pensar No en mirar Hacia el pasado Sino en construir Una sociedad Diferente En el futuro Entonces En ese sentido Es importantísimo Que volvamos A recuperar Determinadas funciones Que la educación Por ejemplo Tenía La educación Tenía la función De ser ascensor social De alguna manera Cuando uno En la educación Llegaba a los máximos niveles Educativos De alguna manera Eso conseguía También mayores niveles De estatus Hoy día Resulta que Aquí en España En Europa En México En Latinoamérica En casi todo el mundo Pues hay universitarios Que están cobrando Una verdadera miseria Gente que ha terminado Su carrera Que ha terminado Su formación Universitaria Y que después Cobran De una manera Que mejor Casi Que si no hubieran Estudiado Hubieran tenido Más tiempo Cobrando Entonces En ese sentido La universidad Se está convirtiendo En algo Que no debería De ser La universidad Era el ascensor social Para las clases Medias Y clases bajas Las clases bajas Llegaban a la universidad Con su esfuerzo Podían De alguna manera A escalar En el sistema De estatus Bueno Pues yo creo Que efectivamente Hay que intentar Por todos los medios Cambiar Esta sociedad Y esta sociedad No se puede cambiar Con los esquemas Antiguos Eso es lo que insisto Y trato de insistir En la conferencia Hay que reinventar esquemas Hay que intentar De alguna manera Cambiar cosas ¿Y qué cosas Tenemos que cambiar? Pues bueno Hay cosas que son evidentes O sea Nosotros hoy día Construimos buena parte De nuestra vida Sobre el consumo Nosotros Buena parte De nosotros Tanto aquí En sociedades Un poco más desarrolladas Como en sociedades Menos desarrolladas Construyen Buena parte De su vida En función de consumo Yo pongo el ejemplo Muchas veces De una vez Que fui justo Cuando cayó La Unión Soviética Y en el año 1991 Y se puso en marcha Lo que es Rusia En estos momentos Yo estuve justo La Unión Soviética Desaparece en noviembre Del año 91 Yo en enero del 92 Estoy en Rusia Y estoy en Rusia Y recuerdo Una anécdota Que me ponía Yo iba Fui Y iba en un viaje político No iba en un viaje Académico Iba en un viaje político Fui al Kremlin Me recibió El El primer ministro En un primer momento Y después también El vicepresidente de Rusia Con el que estableé Incluso hasta las relaciones Pero poco siempre Hablando Te doy cuenta Qué es lo que me ponían A mí Cuál era la imagen Que tenían en Rusia En la antigua Unión Soviética Porque acababa de desaparecer La Unión Soviética Qué imagen tenían De los países occidentales Tenían la imagen De consumo Y de qué consumo De consumo fundamentalmente Norteamericano Qué es lo que Me ponían encima de la mesa Normalmente encima de la mesa Yo tengo un vaso de agua Que es lo que Se suele tener Más o menos siempre Tenemos un botellín de agua Yo estoy viendo ahí Que Anaís tiene un botellín de agua Pero tenemos agua No, a mí me ponían Una Coca-Cola En Rusia me ponían Una Coca-Cola Y me ponían Un paquete de cigarros Mardorro Entonces yo decía Bueno, yo lo que quiero Es agua Para una reunión Lo que quiero es agua No quiero ni Coca-Cola Que no me gusta Ni quiero fumar un cigarrillo Entonces me ponían eso Como idea de consumo Bueno, pues esa idea de consumo La tenemos muy metida Dentro de nosotros La tenemos muy dentro De nuestra cabeza Y construimos buena parte De nuestra vida En torno al consumo Cuando yo le pregunto A los jóvenes españoles En las encuestas Le pregunto Que qué hacen En sus momentos de ocio No me dicen Que van al cine O escuchar un concierto No, me dicen Que van de compra Que van a una gran superficie A comprar Claro, ese es su momento de ocio Comprar Claro, comprar Un mecanismo Que no satisface nunca Porque siempre tiene Algo más que comprar Cuando has conseguido Comprar lo que querías Pues tienes otra cosa Que tienes que comprar Eso los mercados Lo tienen bastante claro Y las grandes empresas Lo tienen bastante claro Te van inmediatamente Pues poniendo en marcha Lo que ya se conoce Incluso como La idea de que Todo se rompe Antes de De lo que se había de romper Se me ha olvidado La expresión Con que se utiliza La Sí, lo diré Bueno, se me saldrá Después La idea de que Al final consumimos Yo lo que quiero Digo Bueno, cambiamos Y tenemos que cambiar A nivel de educación A nivel de la política A nivel de los medios de comunicación Cambiemos la idea de consumo ¿Para qué quiero yo Tener 31 camisas En mi armario? No lo quiero para nada O sea, yo puedo perfectamente vivir Y todos nosotros Con dos o tres camisas No digo con una Porque a lo mejor una Pues claro, mientras que te la lavas Y no la lavas Pero con tres o cuatro camisas Podemos vivir perfectamente Yo creo que tengo Me parece que 31 En el armario de abajo Bueno, pues habrá que cambiar Esas concepciones De la vida El ser consumidor Tendremos que empezar a pensar Que es una cosa No fundamental En nuestra vida Que es otra cosa Es verdad que eso Va ligado al desarrollo Va ligado a cosas Que no se puede hacer Cada noche o la mañana Pero hay que empezar a pensar Sobre Cómo cambiamos Nuestro sistema de valores En vez de irnos A consumir Y estar paseándonos Por unas tiendas Para comprar Y si nos fuéramos A escuchar un concierto De música O nos fuéramos A ver cómo atardece Aquí ya está puesto de noche Prácticamente Estoy viendo De fuera tengo un jardín Y estoy viendo Cómo ya atardece ¿Por qué no nos vamos a ver Cómo se pone el sol? Que a lo mejor Un momento más agradable Si estás con una persona Que te gusta Y la tienes cerca Bueno, hagamos Cambiemos valores Yo creo que No sé si te estoy contestando Yarmín Pero creo que hay que buscar Esos elementos de cambio A nivel societal Y a nivel político Que de alguna manera Permitan crear una sociedad nueva Porque esta sociedad No se mantiene O sea, aquí la idea Ahora mismo estamos pensando En términos estratégicos Que ahora China Se va a convertir En la gran potencia Del mundo Y bueno El mundo No puede No puede sobrevivir Con el nivel de vida De la sociedad norteamericana De la sociedad alemana No hay medios suficientes Para que todo el mundo Pueda vivir A ese nivel de vida Por tanto Somos capaces De cambiar el modelo O si no Van a haber siempre Muchas injusticias sociales Porque va a haber Cada vez más Distancias sociales Habrá muy ricos Muy ricos Muy ricos Estos que compran Facebook Y compran En Twitter Como acaba de pasar hoy Con este señor Que acaba de comprar En Norteamérica Acaba de comprar Twitter Habrá muy ricos Muy ricos Muy ricos Y habrá gente Que lo está pasando muy mal La mayoría Que lo está pasando mal Eso no es justo O sea Lo justo es que De alguna manera Pues tengamos sueños Que podamos De alguna manera Intentar conseguir Esto se consiguió En Europa Después de la segunda guerra mundial Y hubo un gran pacto Hubo un contrato social Y hubo un gran pacto De todas las ideologías La socialdemocracia La democracia cristiana Todos los liberalismos Todos De alguna manera Se pusieron de acuerdo Había que construir Un estado social Y de derecho Y para eso Había que construir Redes sociales Había que Tener sanidad pública Había que tener Educación pública Había que tener Pensiones Para la gente Que llegaba el momento De jubilarse Que pudiera seguir Viviendo con dignidad Había que tener Toda una serie de elementos Eso se está poniendo En crisis Incluso en Europa En estos momentos Hay que volver Hay que volver a tener Un contrato social Hay que volver a hacer Otro contrato social Porque claro Aquello se puso en marcha Porque vivíamos En un mundo bipolar Donde Bueno Este mundo occidental Tenía miedo De que todo el mundo Empezara a contagiarse Del otro mundo Y que era el mundo De la economía centralizada El mundo comunista Bueno pues Entonces había Una especie de temor Ahora no tenemos Ese temor Ya bueno Ahora no sé Si tendremos el temor De China O tendremos el temor De Rusia Si es que Ahora tenemos Otros temores Pero en cualquier caso Yo creo que tenemos Que volver A otro contrato social Y esa es La dinámica En la que tendríamos Que entrar Y yo creo que Todo el mundo Con su pequeño granito Puede contribuir A eso Puede contribuir A generar Esa necesidad De un nuevo Contrato social Y no a nivel Local Sino a nivel mundial Evidentemente No es justo Que yo tenga En casa No sé cuántos Automóviles Y tenga Determinados medios Que no lo van a tener Nunca Algunos ciudadanos De este mundo África por ejemplo Lo tenemos aquí Cerquita El Mediterráneo El gran mar De la cultura Mediterránea Pero resulta que En estos momentos Pues es una fosa Con un Donde Están muriendo Miles y miles Y miles Y miles De inmigrantes Africanos Que tratan de llegar Al paraíso Que es Europa Bueno Pues Eso no puede ser Eso Puede estar Durante un tiempo Se podrá controlar Pero No se le pueden poner Esporta Que la gente Quiere Vivir Con una cierta Libertad Con una cierta Garantía De que puede Por lo menos Que su hijo No pase el hambre Entonces En ese sentido Yo propongo Un poco esa idea Eso lo he proponado Desde siempre Me he movido En política internacional He movido En el Consejo de Europa He movido En la Unión Europea Y siempre he dicho Lo mismo Europa no se puede Convertir en algo Que sea un gueto Para los europeos Y aquí vivimos Muy felices Comiendo perdices Todos los europeos Sino que Europa tiene que ser Un motor De llegar a Transformar el mundo Y cambiarlo Con el sentido De lo más profundo Del humanismo europeo Entonces En ese sentido Deberíamos de jugar a eso Pero bueno Sigue siendo De alguna manera Una utopía No sé si te he contestado En algo Y a mí No sé si te he ayudado En algo Pero bueno En cualquier caso Dispuesto a ayudarte En un futuro Si me necesitas Para algo Los que están Ahora mismo Y salen por la pantalla Tienen mi correo electrónico Mi teléfono Y el cartón La primera tesis doctoral Que yo dirigí En Latinoamérica Fue de una chica brasileña Una chica que Se puso en contacto Hace mucho tiempo Se puso en contacto Conmigo No había todavía Ni whatsapp Ni posibilidad De vernos así Se puso en contacto Conmigo Por un correo electrónico Y me dijo Bueno usted Tal Yo estoy haciendo Una tesis Sobre la transición En Brasil Aquí también Hemos pasado Estamos pasando Un régimen Autoritario Un régimen Que quiere ser democrático Usted me podría Y quiero compararla Con la transición brasileña Usted me podría ayudar En la tesis Yo dirigí esa tesis La codirigí Había un profesor También de Brasil Y fue Y no la conocía De nada Absolutamente de nada Esta chica no la conocía Ahora es profesora En una universidad brasileña Y en aquellos momentos No la conocía de nada O sea Por tanto me ofrezco A que cualquiera Se pueda en contacto Conmigo Y si Tengo tiempo Y el tema Efectivamente Yo puedo ayudar en algo No hay ningún problema En poder ayudarte Gracias Yasmín Hay muchas preguntas Pero lamentablemente El tiempo ya se acabó Y yo creo Que nos mandan las preguntas Las hemos llegado Posteriormente Le agradecemos mucho Mucho, mucho Juan José Aquí es tu casa La verdad Queremos ver En persona En México Y para Convertirte Un fan Para ti Porque es un gran Doctor Un gran conocedor Del problema Muchas gracias Por tu participación Y gracias a todos Los que nos acompañaron Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Estar este rato Con vosotros Con México Y bueno Encantado Y hasta la próxima Y también A través de su persona Doctor Queremos agradecer A la Universidad de Murcia Por el respaldo Que nos ha dado Y que les haga llegar A las personas indicadas Este agradecimiento Seguimos con las puertas abiertas Para usted Gracias 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 Gracias